¿Superpoder? ¡Yo quiero el superpoder! ¿Quién quiere el superpoder? ¡Yo quiero el superpoder! ¿El superpoder? ¡El superpoder! Soy superabuela y no por casualidad Hoy mi secreto ¡Aquí te voy a contar! Mis superpoderes se pueden entrenar y si practicas cada día ¡Tú también sentas! Cuando me levanto antes de desayunar practico yoga y luego a meditar con el movimiento y el cuerpo al respirar y el superpoder comienza a despertar ¡Ja! ¿Quién quiere un superpoder? ¡Yo quiero un superpoder! ¿Quién quiere el superpoder? ¡Yo quiero un superpoder! ¡El superpoder! ¡El superpoder! ¡El superpoder! Se elegir en cada momento lo que tú quieres ser ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! 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 El dolor ya es él, no va más Y así tu cuerpo está feliz Y más que poder te traer Sin saber que pase lo que pase Todo pasará Es de gran ayuda cuando todo pueda ir mal Y si ahora estás triste o está mal No te preocupes y luego te reirás Porque todo está en movimiento Y adoptándome al cambio Tu poder crecerá ¿Quién quiere un superpoder? Yo quiero un superpoder ¿Quién quiere un superpoder? Yo quiero un superpoder El superpoder El superpoder Te quiero elegir cada momento lo que tú quieres ser Tú, 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 tú Lo que me rodea Me gusta, te invas Rescrito y rehuso Cada día un poco más Aprendo con esto en tu lugar Y sin más paz, amor Amor es lo que recogerás De la vida y ahora Esto te debes pasar Pues es donde escribo Mi poder natural ¡Hap! 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 ¿Quién quiere un superpoder? ¡Yo quiero un superpoder! ¿Quién quiere un superpoder? ¡Yo quiero un superpoder! ¿El superpoder? ¡El superpoder! ¿Tú tienes el superpoder? ¡Yo tengo el superpoder! ¡Que sí que tú tienes el superpoder! ¡Yo tengo el superpoder! ¿El superpoder? ¡El superpoder! ¿Y de quién tiene el superpoder? Yo tengo el superpoder ¿Y de quién tiene el superpoder? Yo tengo el superpoder El superpoder El superpoder Dícala al momento lo que tú quieres ser